Este libro es mucho más que un recetario. Se trata de la guía de estilo de vida definitiva de una de las influencers más prestigiosas y veteranas de nuestro país. Issa Saways. Sin recurrir a dietas raras, alimentos prohibidos ni cantidades ridículas, la reina de la cocina casera en Internet nos convence de que adelgazar con la cocina de toda la vida es posible. ¿Cómo? Adaptando los platos a nuestro ritmo vital, sin renunciar a nuestros gustos y aprovechando los ingredientes que tenemos más a mano en la despensa o el frigorífico. Con este práctico libro con más de 100 recetas no sólo descubriremos los secretos que ayudaron a Issa Saways a adelgazar 20 kilogramos de una forma tan sencilla como eficaz, sino que también aprenderemos a comer genial para poder llevar una vida sana y feliz para siempre. Un recetario estupendo, sano y variado, con un montón de ideas para que tú también lo consigas.